Hey, hoy en las noticias de Pokémon, tenemos más detalles y filtraciones de Legend Z, info de interesantes aliadas de Pokémon Snap y mucho más, así que empecemos rápido con... Gracias a Sobs Cerebral, tenemos esto que sería, entre mil comillas, la primera filtración de Pokémon... Bueno, el remake de Junova, obviamente no es así. Simplemente en el año 2020 salió para hacer esta imagen, que era un prototipo de Sol y Luna. Básicamente cuando se estaba haciendo el juego, se estaba probando con ciertos modelos y ya tenían a la mano, y parece que simplemente usaron los de la quinta gen, aquí tenemos a Hilda, si no me equivoco. En este modelo que digamos sería el completo, el tamaño full. Yo sé que se parecen mucho a los de la sexta gen en Carlos y en los remakes de Joven. Igual es curioso que hayan usado justo esto para la prueba, pero nada, no es nada del otro mundo. Como dice Sol Silver Art, esto sale en 2020, así que nada que ver, pero es interesante y cuanto menos como se hubiera visto los personajes de Junova en el estilo de la sexta generación. Pues eso es. Y ahora gracias a Philips, tenemos los primeros descanso de la revista Coro Coro con respecto a la INZ. No hay nada del otro mundo, vamos, no van a revelar nada relevante en la revista, de momento. Simplemente unas cuantas anotaciones como entrevistas, cosas así, opiniones, expectativas, cosas así. Simplemente para mover un poco la información. Aquí Sol Silver Art nos trae como que algunos detalles de la traducción. Igual, esa traducción puede no ser exacta, pero bueno, no son detalles del otro mundo, así que no vale la pena emocionarse, pero vamos a chicarlos. Aquí hay algunos puntos de interés. Dice, Coro Coro reitera que es una nueva Lumio City diferente a la de Pokémon XE. ¿Se refiere a esto? Y bueno, recordamos que el trailer decía que es el plan de reurbanización de Lumio City, así que supongo que solo se refiere que van a rehacer la ciudad, reurbanizarla, por eso no es la misma en el sentido más literal, no significa que sea otro universo o en el pasado o en el futuro. Bueno, puede ser, sí, el pasado o el futuro, pero ya gente ha visto comentando que dice va a ser otro universo o algo así, y no creo. Simplemente se refiere a que se ha renovado la ciudad o se va a renovar la ciudad. Dice que obviamente van a haber muchos Pokémon salvajes a lo largo de la ciudad, lo que vale es obvio porque en algún momento tenemos que atraparlos y toda la historia se desarrolla aquí. Que volverán las megas de XE y de horas los remakes de joven y que seguiremos explorando el lore de la mega evolución. O señala lo obvio que es la similitud entre Cigar y el logo de Z, porque es más que, como dije, no es nada del otro mundo, son cosas bastante obvias, pero tal. Dice, la aventura se desarrolla en Lumio City, pero seremos capaces de encontrarnos a los legendarios de la región de Kalos, obviamente. Cosas que ya sabemos que van a pasar. Y bueno, lo típico, mantenganse atentos a la revista Coro Coro para más información. Bueno, ahorita estamos abril, así que no esperaría más de información pronto. Yo diría que todavía en la segunda mitad del año, información más relevante, pero es lo que tenemos por aquí. Un poquito de información, como que por lo menos están soltando cositas, pero nada que te vuelve la cabeza. Por otro lado, aquí son Silver, también nos comentan. Habla sobre lo que ya sabíamos, que ahora va a haber una traducción latina y no solo la de español de España. Pero yo quiero quedarme con esto que es importante de aquí. Dice que como está esto, puede que la siguiente generación también podría considerarse como que sea una región inspirada en América Latina. Lo cual no es algo descabellado. Sin embargo, aquí Jan le comenta que en la séptima generación, si no me equivoco, con Let's Go tuvimos el idioma chino simplificado y chino tradicional. No sé si fue desde Let's Go o Sol y Luna. Solo no hemos tenido una región en China, ¿no? Hemos tenido los legendarios, bueno, la leyenda funesta, que son inspirados en una región muy al oriente, pero no exactamente una región en China. Y de repente luego nos sorprenden con legendarios que tienen inspiraciones latinoamericanas. Pero con lo que me quiero quedar es con esta imagen de aquí, en que en Paldea podemos ver ese cuadro. Y hay un texto que dice, la imagen representa a Monito Pueblo en otra región. Yo creo que este puede ser el easter egg de generación para la décima gen, porque siempre hay una pista por ahí escondida en algún lado. Además, si fuera una región que conociéramos, la nombraría, como siempre hacen. Así que esta es una región la cual no hemos visto. Igual sigue pareciendo un poquito europea la ciudad, bueno, es muy difícil verlo solo con un callejón. Pero es lo que es. Seguramente ese será el easter egg que luego volvamos a Paldea, digamos. Ah, eso es lo que estaba adelantando en la décima generación. Yo me quiero quedar con eso, más que todo. No sé si habrá un juego en Latinoamérica, yo lo dudo mucho. Yo siempre les he dicho que lo más probable es que sea en China, India, Australia o Corea. O volver a Japón. Eso es lo que tendremos por ahora. Y ahora, gracias a Umi no Tami. Tenemos esta información que es bastante interesante, ya que sale de Pokémon Snoovesnap. El último juego de Pokémon Snoovesnap. Y nos deja esto. Dice que Cernas y Belta al duermen durante mil años al final de su vida. O sea, en realidad nunca hemos visto a Cernas y Belta al perfecto. De que se dice que llegaron al final de su vida útil hace 800 años desde XE. Y por cierto, ¿por qué parece Lumios Plaza de las antiguas ruinas de Snoovesnap? Aquí tenemos esta imagen de acá en el juego. Donde se ve estos cinco círculos y al medio está Cernas. Aquí tenemos una mejor vista al respecto. Aquí tenemos que al medio de estas Cernas está rodeado de ciertos Pokémon. Está rodeado de Volcarona, Ushiwashi, Meganium, Milotic y Stilix. Imagino que son Pokémon que saldrán en esa área en Pokémon Snoovesnap. Pero se asemeja bastante a lo que vemos en el mapa de Lumios City. Aquí está medio de Cernas y rodeado de cinco círculos. Son seis Pokémon. Me parece que hay una leyenda aquí en Pokémon Snoovesnap que representa esto. Con Cernas de protagonista. Y dice, si Leia Zeta tiene alguna relación con Leia Z Arceus. El meteorito tal vez sea juicio. O sea, se refiere al ataque de Arceus Sentencia. Pero como cada uno de los meteoritos tiene mucha similitud con la cuarta y quinta generación. Dice, no sé exactamente a qué se refiere. Y bueno, ya hemos tenido muchos encuentros con meteoritos. Así como el de Recuaza, bla, bla, bla. Pero igual es algo un tanto curioso, ¿no? Que significarán estos cinco Pokémon. A lo mejor hay un texto por ahí en Pokémon Snoovesnap que no hemos visto. Igual aquí Light88 dice que el Pokémon Snoovesnap podría dar unas buenas pistas sobre la trama de Leia Zeta. En esta ruina ha sido un mural que se asemeja a Lumios City con estos seis Pokémon. Volcarona, Steelix, Melotic, Meganion, Wishiwashi y con Cernas al medio. Parece que están protegiendo la región de un meteorito. Y además sabemos que en el episodio Delta en Joven. También evitamos el impacto de un meteorito con Mía de Recuaza. ¿Va a ser algo similar en Leia Zeta? Quizá hay que considerar con Cernas lo que sea. Igual esta imagen es muy, pero muy interesante tener a Cernas en estas ruinas de acá. Y solo a Cernas. A lo mejor va a tener un papel... Ah, bueno. También considerando que es el Pokémon de la vida, a lo mejor tiene un papel más protagónico y de protección. Aunque eso es más de Cigar, pero bueno, es lo que tenemos. ¿Qué opinas de esto? Bueno, gracias a RiddlerQ. Tenemos esta información rapidita sobre las marcas imatribles, los emblemas imatribles en Paldia. Dice que originalmente había una característica que te permitía darle este emblema a cualquier Pokémon que entrara a una raíz de siete estrellas y la ganara. Pero el único Pokémon que pudo hacer esto en el producto final fue Mew, entrando en la raíz de Mewtwo en el evento que tuvimos hace tiempo. Así que parece que antes sí podíamos darle el emblema a cualquier Pokémon con el que ganáramos una raíz igual. Era un poco complicado porque en una raíz se necesitan Pokémon específicos. Parece que a inicio era un emblema que se le podía dar a cualquier Pokémon. Atenderle a tu colección de emblemas y cintas y todas esas cosas que seguramente si eres un coleccionista te llaman mucho la atención. Pero pues desgraciadamente, otra característica que se salió del producto final. Y curiosamente aquí le dicen, hey, aquí le dicen, filtra algo. Y Reel le responde, no es el momento. No sé si se refiere a que no es el momento porque no hay información, porque no ha recibido información, porque no tiene información o porque simplemente no sabe nada. Pero pues eso. Ahora desde los rápidos poco más generales del Pokémon GO está corriendo el evento a bichear hasta el día 17 de abril. Hay más Pokémon tipo bicho, otro desafío de conexión y bonos de experiencia y caramelos. En Pokémon Sleep tenemos fiesta floral desde el 29. Y en Pokémon Sleep tenemos el evento fiesta floral desde el 22 al 29 de abril. Con fin de llegar al juego habrá más Pokémon de tipo planta y hada. Pokémon con diferentes tipos de sueño en cada estudio, Pokémon ambiento garantizado en cada estudio. Y todos los platos son ensaladas y suben un 50% más el vigor de Snorlax. Una nueva actualización para Pokémon Unite. En la temporada 19 se impedirá usar Pokémon con licencias EX cuando algún jugador de rango maestro participa en el combate. Y el modo draft se activará cuando todos los jugadores superen 1200 puntos de clasificación. Fals bastante extraño, supongo que están nerveando a los que son mejores, a los que están en rango máster para balancear el juego local. Me parece algo un poco drástico con respecto al matchmaking, pero es lo que es. Ya me contarán los jugadores de Unite qué tal les parece este cambio. Y entonces aquí tenemos estas cartas de arte full art de los tres compadres de Kitakami. Aquí está Okidogi, Onkidori y Fesandipity. Está bonita la de Fesandipity, la verdad. También tenemos la carta full art de Frostla con este arte muy, pero muy increíble. Y ahora tenemos las cartas full art de todas las formas de Ogre Pond. Tenemos aquí la de planta, la de fuego, la de agua y la de rock. Existe, yo me sigo quedando con la de agua. ¿Cuál te gusta? Cartas full art de Timbur aquí chambeando para variar. Nunca la dejan descansar, el pobre aquí está laburando. Y también la de Diplin aquí en la feria, está todo feliz, pero se lo van a comer. Peluches de Paumo y Paumot en el centro Pokémon de Japón el 20 de abril. Tenemos peluches de Polcha Guys y Sinicha, que están bastante bonitos. Yo me quedo aquí con el Polcha Guys, está aquí todo redondito con su mezclador. Y terminamos con un peluche de Finisen, que creo que fácilmente también podría ser Palafin, ¿no? Pero ahí está. Y esas fueron las noticias del día de hoy, mi gente. Yo voy cerrando este video, pero no sin antes agradecer a Cane, Steven, Shadow y Shiraki por tener el rango de campeón y a los miembros del canal del rango alto mando. Mil gracias por su apoyo. Suscríbete para más noticias de Pokémon y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Y yo con esto me retiro. ¡Suscríbete para más noticias de Pokémon!